Batman es uno de esos pocos personajes que tiene una gama increíble de villanos. La mayoría de ellos no tienen poderes, solo son criminales despiadados o líderes del crimen organizado. Y eso no les impidió hacerle la vida imposible a Bruce. Por eso y muchas cosas más, descubrí en ese video la primera parte de todos los villanos de la historia de Batman. El espantapájaros El espantapájaros es uno de los villanos que más veces puso en apuros a Batman y que es capaz de complicarle la vida. Él haría su primera aparición en World Finds Comics número 3, publicado en el año 1941. Su identidad antes de convertirse en un villano era la de Jonathan Crane y tenía una gran obsesión hacia el miedo, lo que lo llevó a convertirse en un psicólogo, tomando un trabajo en el asilo Arkham y realizando experimentos relacionados con el miedo a sus pacientes. Él también era profesor de psicología de la Universidad de Gotham, pero fue despedido tras un incidente con un arma que terminó hiriendo a un alumno. Sin trabajo, se convirtió en un criminal. Como venganza, mata a todos los profesores responsables de su despido y poco a poco se fue transformando en el villano psicópata que hoy conocemos. Clayface Basil Carlo era un actor que se volvió loco cuando se enteró que iban a realizar una nueva versión de su clásica película de terror llamada Dridcastle. Con una máscara hecha de arcilla, se marcó en una nueva ola de asesinatos entre el elenco de la nueva versión de la cinta. Comenzó a matar a los actores en el orden y la forma que morirían en la cinta. Luego de algunos asesinatos, él fue detenido por Batman y Robin. Él al principio no tenía poderes, pero gracias a la sangre de los otros Clayface, obtiene la habilidad de transformar su cuerpo en barro y adoptar la forma física que él quisiera. También existen otros seis caras de barros en todo el universo DC, pero de ellos hablaremos en un próximo video. Dollmaker Este es un brutal asesino en serie que crea muñecos y máscara con la piel y extremidades de sus víctimas, y él trabaja junto a su familia de desquiciados. Digamos que ellos eran como los susurradores de The Walking Dead, pero un poco más arpados y despiadados, y cabe mencionar que cada uno de los miembros de esta familia fueron derrotados por el mismo Batman. El acertijo Edward Nygma es una mente maízera criminal. El modus operandi del acertijo está tan profundamente arraigada a su personalidad que es prácticamente imposible detenerlo. No le basta con matar a sus oponentes cuando tienen la oportunidad, sino que tiene que ponerles una trampa mortal para ver si pueden pensar en una situación debido a muerte. Este interesante personaje hizo su primera aparición en el año 1948, en el número 140 de la serie Detective Comics, y desde ahí se ha ganado el cariño de los fans. Aunque es cierto que no siempre fue un villano, durante un tiempo prolongado y después del evento de Crisis Infinitas, Edward Nygma fue un detective privado que se dedicaba principalmente a resolver crímenes. Esta etapa del personaje fue muy interesante, y llegó a descubrir la identidad secreta de Nightwing. Pero obviamente todo tiene su final, y el personaje volvió a caer en la senda del crimen. Además, como dato que nos gustaría resaltar, el acertijo tuvo innumerables adaptaciones en videojuegos, series animadas y otros medios. Pero si de live action nos referimos, solo tres actores pudieron darle vida a este personaje, y próximamente lo hará el actor Pau Dano para la película The Batman. Catman Catman, alias Thomas Blake, fue un famoso cazador de gatos salvajes, que se dirigió a la delincuencia porque se había aburrido de la caza y desperdició la mayor parte de su fortuna. Se dedicó al crimen por dos razones. La primera creía que de esta manera sería la forma más fácil de recuperar su fortuna perdida. Y la segunda era porque tendría la oportunidad de probar sus conocimientos y habilidades de cazador contra Batman. Con cero originalidad, gatúbelo. Con cero originalidad, el diseño de su traje era muy similar al de Batman, solo cambiaba los colores. De hecho, él utilizó una antigua tela de África que creía que le daba las nueve vidas de un gato, magia y otras habilidades. Y sí, de un personaje así no se puede esperar mucho más, y fue derrotado en innumerables oportunidades por Batman. Ay, casi nos olvidamos. Catman desperdició la oportunidad de su vida cuando rechazó la oferta de Lex Luthor para unirse a la sociedad de supervillanos. Profesor Pig, ¿Alguna vez pensaste en un enemigo de Batman con una máscara de cerdo? ¿No? Bueno, déjenme decirles que hace no mucho tiempo, por allá en el año 2007, DC pensó que sería una buena idea. Y déjenme decirles que su historia es muy interesante. La Slow Valentin era un químico que trabajaba para Spiral y que creó una poderosa droga amortiguadora de pensamientos y que imitaba los efectos del Alzheimer. Sin embargo, su propia droga erosionó su mente y lo llevó a la locura. Tras sufrir un ataque de esquizofrenia, adoptó la personalidad del Profesor Pig. En su etapa criminal, él estaba obsesionado con transformar a sus víctimas en extrañas muñecas, y tuvo una muy buena adaptación en las misiones secundarias del videojuego Batman Arkham Knight. Deathshot Floyd Leutton, más conocido como Deathshot, es un tirador a sueldo, conocido por ser el mejor tirador del mundo y por ser el segundo asesino más letal de todo el universo DC, quedando por detrás del mismo Deathstroke. Su primera aparición se debe en el cómic Batman 59, publicado por allá en el año 1950, y fue creado por Bob Kane. Su origen es trágico, de niño vivía con su familia rica y él siempre fue maltratado por su padre, hasta que llegó el día que decidiría matarlo. Floyd se subió a su casa del árbol con un arma y se dispuso a disparar. En ese momento fallaría y mataría accidentalmente a su hermano. Y desde ese momento juro nunca más fallar una bala, convirtiéndose así en el mejor tirador de todo el mundo. Durante los siguientes años se convirtió en un asesino sueldo, llegando a rivalizar en varias ocasiones contra Batman, y su deseo de sangre ha ido bajando con el transcurso de los años, y gran parte de esto se debe a que tiene una hija. Baby Doll Ella es una villana que apareció por primera vez en la serie animada de Batman. Su verdadero nombre es Marion Louise Marry Doll y era una pequeña actriz que tenía la patología del síndrome de Turner, de modo que teniendo 20 o 30 años, su apariencia era de una niña de 4 o 5. Al perder su popularidad en la televisión, tras acabar su show llamado Baby Doll, decide cobrar venganza contra todo su elenco por abandonarla. Sin embargo, Batman y Robin aparecieron y frustraron su plan. Tiempo más tarde, reaparece en el episodio Love is Croc, en Teenage Batman Adventures, donde Baby Doll se alía con Kiger Croc. Sin embargo, cuando se enteró que Kiger Croc se iba a deshacer de ella, trató de matarlo y de suicidarse, pero nuevamente Batman, ahora con la compañía de Batgirl, lo pudieron impedir. El Segador A lo largo de los cómics han existido 3 personajes que portaron el alias del Segador, y a continuación te mencionaremos a cada una de ellas. El primer Segador proviene antes de la crisis infinita. Él era el Dr. Benjamín Gruner, un judío alemán que fue puesto en un campo de concentración dirigido por el coronel Kurt. El Segador lograría matar a Kurt en un desfile de Halloween, y finalmente moriría luchando contra Batman cuando él mismo se cae por el borde de una presa. El Segundo Segador apareció por primera vez en el año 1987, en Detective Comics 575. Jutsu Caspian era una persona normal, hasta que un ladrón asesina a su esposa en un intento de robo. Desde ese momento, él buscaría venganza y se convierte en el Segador, asesinando a delincuentes juveniles al apuñalarlos con su guadaña. Batman para poder derrotarlo, se debe aliar con el asesino de sus padres, Joel Chill, quien finalmente sería asesinado por el Segador. Lleno de furia, Batman lo logra vencer, y pretende entregarlo a la policía. Sin embargo, Jutsu sabe cuáles son los cargos a los que se enfrenta, y se deja caer voluntariamente hacia una cornisa, cayendo directamente a su muerte. El tercer Segador aparecería en la secuela del One-Shot de 1991, llamada Batman Círculo Cerrado. El hijo de Joel Chill asume brevemente el manto del Segador, como parte de un plan súper complejo para volver loco a Batman. Finalmente, el murciélago logra vencerlo, y tiene la esperanza de que el círculo de esta relación haya cerrado. Bueno gente, esos son algunos de los tantos villanos que tiene Batman. Desde ya les avisamos que estaremos trabajando en la segunda parte de este video, y nuestro objetivo es hablar de cada uno de los villanos de este personaje. Entonces si quieren ver la segunda parte lo antes posible, no duden en apoyar este video con su like y una suscripción al canal. Eso es todo por mi parte en esta ocasión, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video acá, en Tucci Comics. ¡Gracias!